¡Vamos a Chango! ¿Cómo dicen? ¡Chango llama la COVID-19! ¡Chango llama la gente de la calle de la verdad! ¡Chango llama la COVID-19! Heredera del sincretismo entre la religión católica y Yoruba, se reconoce a esta imagen reverenciada cada 4 de diciembre en Palmira, amén, de principios o creencias. Por más de un siglo se le ha ofrecido aquí continuamente tributo a Santa Bárbara. La raíz de Palmira es la religión y dentro de la cultura una de las cosas que más ha avanzado es toda la religión. Nos encanta pasar así ese día aquí. La sociedad religiosa que lleva su nombre en el territorio organiza la procesión y convoca para recorrer las calles, cantar y bailar, como lo hicieron siglos atrás los africanos que en estas tierras legaron sus tradiciones. Una canción para changón. ¿Y qué dicen? ¡Ewe! ¡Ámbala! ¡Cococo! ¡Cococo! Danzas y dialectos de la religión yoruba enriquecen el patrimonio intangible de la nación y convierten el rito en un relevante evento sociocultural. El presidente de la sociedad de Santa Bárbara indica los pasos del culto a la deidad orilla más estimada en la localidad. Granos de arroz se traducen en pedidos de salud y prosperidad para todo el pueblo de Cuba. Cada cargador de la Virgen van bailando a Santa Bárbara los mismos que van bailando a la Virgen de la Caridad y a la Virgen de Regla. Y así va a todos los templos de esta localidad de Pormirá. Cultura e identidad coinciden en esta procesión que cada diciembre reúne a cientos de cubanos en Palmira, mecas de las tradiciones yorubas en el país. Diferentes generaciones coinciden. Se les guarda así la huella de nuestros antepasados. Por vez primera esta pequeña llega a la celebración. Al crecer definirá sus creencias, pero seguramente recordará las raíces de su pueblo. Perdurará así esta tradición que define a los palmireños y al sello afro de nuestra historia y cultura. Marley de Muñoz, Notisur.